Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de EA Sports en compañía del señorón del fútbol, Mario Quimpes. Soy Fernando Palomo, la final de la Conmebol Sudamericana nos ha citado acá para que en minutos conozcamos a un nuevo campeón continental, Defensa y Justicia, que enfrenta a Peñarol. Imagínate lo que estarán pensando los jugadores sintiendo el ruido de las tribunas, el aliento que baja de ellas, ya presagiendo lo que puede llegar a ser esta final de la Conmebol Sudamericana. Esto está para alquilar barcones, hermanos. Ahí se queda con la pelota. Se sacuda la marca. Buen trabajo ahí del defensor, ahora estar a salvo. Enorme opción que se le presenta, ¿la va a aprovechar? ¡Gol! Está roca en la final con este brazo. Esto es en la final. No hay que relajarse por el gol conquistado, ¿eh? Ahora hay que apretar los dientes y defenderlo. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Hay falta y hay penal, señoras y señores! Esto se puede empatar desde el manchón. Esto se puede volar desde los doce pasos. Penal. Y se le viene la protesta encima, porque los castiga y además les va a echar el jugador. Le tienen que sacar la tarjeta roja. A ver si lo igualan con este penal. ¡El portero lo adivinaba enorme parada! No era fácil pararlo, ¿eh? No era fácil pararlo. No era fácil apreciar. No era fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta puede ser buena, transporta bien el balón Pero ahí se corta la jugada Hernández Mueven bien la pelota en la cancha ¡Hay chance de gol! ¡El arco todavía tiembla! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha Yo no creo que vayan a bajar los brazos Ni mucho menos, Fernando Lo van a seguir intentando Y el arco Es el protagonista de momento Y seguramente lo va a hacer Ha desperdiciado un mano a mano Pero les acaba de regalar El gol con Moño y todo Amplio espacio por el lateral Le han prohibido pasar nomás Sigue la jugada en ventaja Gabriel Alaniz Con esto pasan a ganarlo Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Los están agarrando mal parados En esto lo van a castigar Los hinchas no lo pueden creer Se le ha ido Da lo mismo Que vaya el medio largo O que vaya el ángulo El gol es gol Y ya está No sé por qué hizo eso Lateral Por ahí por la banda Hay una carretera Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Kevin Gutiérrez Sigue el empate En esto que es un ejercicio De paciencia Tratando el espacio correcto Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Excelente el bloqueo Ha llegado muy bien A robar la pelota Puede ser Gran acción defensiva Se han ido volando 45 minutos Con el silbato final Descanso ¡Vamos! No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene la pelota, va al ataque. Por ahí va el disparo. Tapó muy bien un disparo. Saca la pelota ahí nomás. Bien, ahí para cortar. Un maravilloso bloqueo. Demasiada presión para soportarla. Mirá donde viene, recuperó la pelota. ¡Ay, Peral! ¡Peral es el referí! Parece que se fue falta de amarilla. Y esa fue la decisión que manda a la cancha. Y no vamos a proteger. Gran oportunidad para ponerse arriba. Enorme, pero en serio lo ha tapado. Le quedó muy mal, pero viene el arquero. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Pasa la pelota en corto. ¡Ay, no! ¡No pasa nada! ¡Todo pelota en la entrada! Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Un trabajo colectivo para la recuperación. Dejen más 30 minutos le quedan al partido. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Se puede venir la contra, ojo. Y se metió por ahí. ¡Gol! ¡Lo metió! ¡Gol de golazo! ¡El gol que da una copa! Ni sus propios hinchas lo pueden creer. El equipo se ha puesto por delante con terrible golazo. Pero cuidado, que queda partido por delante. El partido por ahora, 2 a 1. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. En 20 minutos se termina todo. Y ahí lo tiene, para que les tire una cuerda que voy a gritar. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Roba la pelota y consigue el gol. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. Hernán Menose replanteando el ataque, de nuevo pasando por el arco. ¡Gol! 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 Avanza hacia el arco rival. ¡Gol! 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 Y con esto me parece que ya estamos, ya está todo listo. Se ha cocinado el arroz, tres goles de diferencia. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Y el gol prácticamente abajo del arco. Y el gol prácticamente abajo del arco. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. ¡Gol! 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 Se amadísimo va al arco rival. Ha bloqueado bien el balón. Quiere descoser la pelota. Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás. Ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan. Le ha quedado el esférico. Se viene el último segundo del partido. Puede ser y está el final. Final del partido con peores. Suenan los festejos. Explota la grada Mario. Son los mejores de este torneo. Fíjate Fernando que es un título pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos. Han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora señores todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están Mario como si te hicieran.